Descubrí hace poco esta maravilla. Son cuatro volúmenes que supuestamente componen toda la obra completa del señor Howard Philip Lovecraft, que están recopiladas aquí y que el papel parece de una calidad bastante, bueno, más que aceptable. Que está editado por Edimat y que lo vamos a abrir ahora, porque esto es un pedazo, esto vale, esto aunque parezca casi mentira, vale 30 euros. 30 euros, 29,99 creo que fue, que lo compré en FNAC hace nada, vale, veis que son cuatro volúmenes aquí, el 1, el 2, el 3 y el 4 marcados con las estrellitas. Vale, y bueno, por detrás básicamente pone lo mismo. En el lomo te especifica que va a venir aquí dentro, vale, entonces ya te pone que lleva pues la botella de cristal, el buque misterioso. Yo entiendo que los titulillos que te pone aquí estarán por orden y que serán tal cual aquí lo que encontraremos, vale, y que en el último volumen pues encontraremos el horror sobrenatural en la literatura, que era el famoso ensayo que hizo Lovecraft sobre los escritores anteriores a él o incluso contemporáneos o algunos a su época, vale, deteniéndose especialmente en Edgar Allan Poe, está claro, el poema Hongos de Yugot y otros poemas fantásticos, vale, lo que pasa es que yo me imagino que Hongos de Yugot, que era un poema bastante larguillo, pues está destacado aquí como aparte y los otros poemas fantásticos serán más cortos, vale, pero bueno, incluye lo incontable, digo lo innombrable, perdón, incluye pues el famosísimo la llamada de Cthulhu, también Dagon, o Dagon mejor dicho, porque lleva acento en la O, el horror de Red Hood, bueno, en principio todo, según pone, nos hemos de fiar de lo que pone, vale, y lo vamos a abrir, a ver cómo es por dentro, pero esto ya digo, absoluta maravilla y absoluto regalo, en mi opinión, bueno, una edición así, tan guapísima, vale, dedicada al, bueno, al maestro del terror, que evidentemente ya no está entre nosotros, ahí ponía muy bien especificado, pues cuando nació el hombre, cuando nos dejó, vale, vamos a abrir el plastiquillo bien, además, pues cada uno de su color diferente, un segundo azul, que no son todos negros, ¿sabes?, que se podían haber roto el coco menos y haber metido, pues le meto negro a todo y se acabó, bueno, pues cada, cada lomito es de un color diferente, vale, quizá, pues hubiera sido más, no sé, depende de quién lo piense esto, más adecuado, pues a lo mejor que todos fuesen un color así, o más oscuro, tirando todos a negro, uno lila y otro marrón, no, no, quizá, pues rojo y naranja, que quizá sean colores que se asocien menos a los relatos de Lovecraft, ¿no?, sino más oscuridad y más tal, pero bueno, es lo mismo da, en realidad eso es una menudencia, y ahora vamos a ver cómo puedo yo sacar esto sin guiarla, que eso, eso, ahí viene, ahora viene la hora de hacer el ridículo en el vídeo, ¿vale?, y lo malo de que sea esto un vídeo, pues un grabado en directo y tal cual, pues eso es, que a veces el cartón, si es muy fino, cuesta mucho de sacar, ¿vale?, bueno, he sacado primero este, pues vamos a ponernos primero con el primero, con el uno, empezar por el principio, como se suele decir, ¿vale?, yo ya tenía algunas cosas de Lovecraft, tipo, bueno, sexto, ¿vale?, de Alianza Editorial, ¿vale?, y bueno, donde vienen en finito, pues por ejemplo, este es el del horror de Dunwick, pero también llevaba, como son muy breves, al final, las cosas que escribió Lovecraft, nada fue demasiado, o sea, ninguno de sus escritos fue como, de largo como Moby Dick, para entendernos, ¿vale?, y incluía también el susurrador en la oscuridad, el modelo de Big Man y el extraño, ¿vale?, aparte del horror de Dunwick, eso por decir uno, yo estos los tenía forrados y todo, ¿vale?, desde hace años que los compré, el papel no está nada mal todavía, ¿vale?, o sea, desde Alianza Editorial, pues ellos publican bien y decentemente las cosas, ¿vale?, no le ponen un papel de este debater, vamos a ver, entonces miraremos y vemos aquí que especifica, que lleva La llamada de Cthulhu, El caso de Charles Esther Ward y otras obras, puntos suspensivos, vamos a ver por cuál empiezan, como veis el papel, la verdad es que es bastante blanquico, ¿vale?, bueno, tampoco es rugosillo, tampoco penséis, ¿eh?, no es el más blanco que existe, desde luego, pero bueno, no está mal, no está mal, y la cosa aquí es lo barato de la edición, que quizá no será la mejor traducción posible de Logfra, seguro, pero bueno, yo en este caso lo he comprado más por precio que no por calidad, ¿vale?, que esperara, aquí después especifica que es de Dimat Libro, Sociedad Anónima, que están en la calle Primavera, en Madrid, ¿vale?, y el, bueno, que esto es de 2019, en principio, esta edición, ¿vale?, en una introducción por Javier Blanco Urgoiti, vamos a ver, aquí pone una especie de tabla con el orden de las publicaciones de Lovecraft, ¿vale?, entendemos que la botellita de cristal fue el primer relato que se pudo publicar de él, míralo, aquí está, y por ahí empiezan, o sea que sí que corresponderá a lo que ponía detrás de lo que es el paquete que encuadra los cuatro volúmenes con lo que ponía detrás, ¿vale?, con el orden, luego ya el buque misterioso, versión corta pone aquí, de 1902, y nada, bueno, no sé, a ver, siguiente, la carta dividió por capítulos, pero capítulos súper breves, ¿eh?, Polaris, de 1918, la maldición que cayó sobre Sarnat, atención, ¿eh?, no sé si irnos al índice, el árbol, 1920, si es que hay índice, vamos a mirar, si es que hay índice, pues nos interesa más el índice en este caso, ¿vale?, pero bueno, el papel no está nada mal, y no está mal cortado, ¿eh?, que no es de ese papel que a veces quedan por los bordes y cuando le pasas la mano a veces se desmembrana un poco, ¿vale?, no es como otras ediciones más de supermercado, ¿vale?, para entendernos, de Carrefour o Alcampo, no, no es el caso, no está mal, no está mal el papel. El índice, la introducción de Javier Blanco Urgoiti, la botellita de cristal, el buque misterioso, Polaris, la maldición que cayó sobre Sarnat, el árbol, hechos que se refieren al difunto Arthur Jeremy y su familia, la ciudad sin nombre, el ceremonial, las ratas en las paredes, la casa evitada, el modelo de Pinkman, el descendiente, la llamada de Cthulhu, la gente muy antigua, y Bid, el caso de Charles Desterward, a través de las puertas de la llave de plata, el morador de las tinieblas, esto era una oída de olla, ¿eh?, el de a través de las puertas de la llave de plata, vamos, el morador de las tinieblas, y se ha acabado, ¿vale?, 341 páginas, en la 341 empieza la última historia, y dura hasta, hasta, hasta la 363, ¿vale?, o sea que vamos, esas son las páginas que tiene el libro, imagino yo que los otros tendrán por un igual, ¿vale?, por aquí detrás pues se especifica la edición de las obras completas de H.P. Lovecraft, compra, consta de cuatro volúmenes, este primer volumen contiene las siguientes obras, vale, no se especifica muy bien, muy bien, que es lo que yo quería, lo que lleva a cada volumen, ¿vale?, y bueno, aquí pone luego que Howard Phillips Lovecraft, que proviene de Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos, y que nació el 20 de agosto de 1890, y murió el 15 de marzo de 1937, donde se desarrolla la base de toda su obra, fallece víctima de un cáncer. Algo mágico tenía este escritor, cuando a pesar de que su escritura no le daba para vivir, levantó ese velo de admiración a su alrededor. El francés Michel Aulierbeck escribió textualmente, siempre quiso verse como un gentil hombre de provincias, que cultiva la literatura como una de las bellas artes, para su propio deleite, y sin preocuparse por los gustos del gran público, los temas de moda o cualquier otra cosa por el estilo. Dejaremos el detalle de los volúmenes siguientes para posteriores vídeos, ¿vale? Yo creo que lo merecemos analizar un poco más en profundidad, y como hoy nos hemos dedicado mucho a abrir el packaging y el 1, pues otro día nos dedicaremos más exhaustivamente al 2, y otro día al 3, y otro día al 4. Esa es mi idea, si no os importa. ¿Vale? Y Cthulhu, despídete. ¡Hasta luego! ¡Que os vaya muy bien a todos y a todas! ¡Y hasta la próxima! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Gracias!